No hay fecha, no hay fecha todavía, no hay fecha, no hay fixture, hay rival, pero también hay equipo. Muy contento con los chicos que vinieron, con los chicos que ya estaban. Podemos decir que hay un 50% del plantel que es prácticamente del mini-basket del club y eso está muy bueno. Hay chicos que los tengo desde U15, como Mati, como Bruno, como Juaco, Pome que ya estuvo, Lauti y el Colo que ya vinieron, Ojito que también ya estuvo. Prácticamente hay dos jugadores que nunca vestieron la camiseta de ferro y eso está bueno porque le va a dar identidad al equipo. Chicos que los tuve yo en el 2019 en U15, hicimos todo el proceso U17, los tiramos en cancha en primera después de la pandemia, respondieron. Y ahora es un premio para ellos, un premio para el club, que de tanto esfuerzo hicieron durante tantos años, jugar un torneo. Bueno, la tercera categoría a nivel nacional, con el 50% del plantel oriundo del club y eso es muy gratificante para todos los entrenadores que pasamos, que estuvimos en el club, que laburamos. Poder jugar con los chicos propios de la cantera está muy bien. Va a estar lindo el torneo, van a ser 22 fechas muy duras. Sabemos que los tres equipos de Neuquén obviamente van a ser muy fuertes. Brown se armó bien, Racing también. O sea, va a ser muy pareja la zona. Lo bueno que tiene este formato que nos tocó en otra zona es que todos pasamos playoff y después, bueno, son pequeños detalles que definen esos playoff, pero todos te dan la chance de jugarlo. Y eso está bueno, si pasas entre los cuatro, descansas una fase. Si te quedás del quinto al doce, tenés que jugar ese playoff. Así que va a estar muy lindo, muy entretenido para venir a ver los partidos. ¿Está el equipo listo para el 28 o es conveniente que se retrase una semanita? Y todo dice que se va a retrasar. La idea nosotros, la planificación de la pretemporada, empezamos hace dos semanas para el 28. Si se atrasa una semana no va a venir bien para afianzarse un poco más los conceptos que estamos trabajando. Si no, vamos a llegar muy bien al 28. La parte dura de la pretemporada ya pasó. Ahora bajamos las cargas y vamos a estar más afinando los detalles de básquetbolístico. Lo importante es empezar. Estamos ansiosos, la verdad que se está haciendo largo. Llevamos dos semanas laburando, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el fixture. Hablábamos eso con Segati. El 50% prácticamente del equipo, tal vez un poquito más, es de acá, de la casa, con muchos juveniles del club. Muy importante, eso es la idea del club. Siempre tener juveniles, la gente del club. Sumamos chicos afuera. Creo que nos van a aportar algo importante, así que vamos, estamos contentos. Va a ser una zona muy dura. Sabemos que hay equipos muy buenos, con muchos nombres, Brown incluido, Racing incluido. Y va a ser muy fuerte la localía. Creo que esa va a ser la clave del federal. Tenemos que hacernos fuerte el local y bueno, ganar el partido de visitantes. Con ganas estamos muy ansiosos, esa es la verdad. Por ahí nos juega un poco en contra del tiempo. Pero bueno, trabajando, doble turno todos los días. Tenemos libre el fin de semana, pero la verdad que de lunes a sábado incluido estamos laburando muy bien. La pena es que se juegue con cuatro mayores. Lo bueno de eso es que muchos de los chicos pueden empezar a tener rodaje y competencia también. Eso es lo bueno. Es el formato que se dio, hay que respetarlo, hay que bancarlo. Y bueno, para eso está el club, siempre apoyando con el ideal de los chicos. Los más grandes tenemos que apoyar eso. Tenemos que tirar para adelante y bueno, eso creo que nos va a dar un buen plus para hacer un buen torneo. Gracias.